¿Qué tal? Somos amigos del grupo Con vigencia, un saludazo a mi compa de Pelotero Club Estamos al tiro mi compa, saludos a Diego ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pelotero Club dice! ¡Adiós! 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 Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle y también las 5-7 Son libertades, yo les tengo varias alianzas Son tu corazón que puede y los altos me alivian Estudiarle el gusto del fuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Aunque no he morrido, no lo he cumplido Tuve mi motivo La necesidad fue más grande que el miedo Y nunca me importaron meterme en enredos Por clave yo soy el burro de Pituana Temas de Jesús, María y Padrino Y los gordos los respaldan Y los gordos los respaldan Meloonero ¿Qué tal? ¿Cuál es mi cultured? ¿Como es la vida? ¿Como es la vida? ¿Como es la vida? ¿Como es el día? ¿Como es el día? ¿Como es el día? This is the first time I ever caught you a cake, bro. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Second time, second time. Y'all, y'all hear that? Last time, we make wishes come true on Felafero Club. First cake he's ever had. Felafero Club. Con amigos del rancho, aunque me lo repita es un borracho. No me preparo, con gusto no me paro, y la escopada todavía te tengo. Grito por ser borracho, y humilde de abo lego, siempre me beso. Salud, no me como el pelotero. Hasta se acabe, mate, que le corte el cuerpo. ¡Ah! Salud, no me como el pelotero. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué sale ese mi troca de un guarista? Para que no voy a poder entre el negocio que carigo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Todo el tiempo coordinando En un sentido desde la luz Olvidado Buen amigo, que respeto y abundado Orguloso en mi nombre Y agradecido Seguimos vamos a empezar a regalar Un momento bueno, un producto Dice más o menos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Per ana de esta semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y ¡Suscríbete al canal! i love that so come on man let's get this done man she want a gucci purse but i want some hair my niggas in the county where they even spread if a nigga try to play me we gonna leave you there i'ma drop eight ounces in a two liter soda little baby can you hold her cause a nigga tryna pull up been sippin for a week and now a nigga finna throw up i got a pistol on me i ain't worried what you throw up i'm off that shit i've been drinking cough syrup but no cough and shit all these niggas talking jizz i need to stop that shit i'm off that shit i've been drinking cough syrup but no cough and shit all these niggas talking jizz i need to stop that shit you know nothing like me on me i need my script it's that cheap little bitch check your belt on these jeans and gps or 146 with my team i'm a bitch right here tryna fuck on that guy what you say you could put it up i smoke with my team you said sister ride my nigga i don't do way fuck turn the fucking one record to the beer right now bro you feel me hey turn lights purple and play chalino sanchez okay shuffling songs by chalino sanchez on amazon music hey pelotero club all right y'all that's the recap of the vlog this week i hope you guys enjoyed don't forget subscribe like and comment peace out got my boy david in the house finish it all with my boy holly joey ceo on the ground with the crib subscribe like comment let's go 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 Gracias.